Y agradecerle de todo corazón, de parte de todos los vecinos, que si hayas recordado de nosotros, ¿no? Una senadora, la única que tal vez ha venido a este lugar, nos recordamos y seremos noches. Muchas gracias, senadora Grancop. Estamos mandando un saludo, 11 de septiembre. Muchas gracias por tu ayuda. Gracias, señora Eva Copa. Agradecer a la senadora Eva Copa por el desprendimiento. Sabemos que esta pandemia lamentablemente está cargando a muchos bolivianos y norteños y agradecidos también como Distrito Municipal Nº 6 y como Urbanización 11 de Septiembre por los víveres que están acá otorgando a los vecinos de la zona. Queremos agradecerle que siga adelante en la tarea que tiene en el Palacio, en el Legislativo que cumplir. Que siga adelante, vamos a ir adelante, apoyándolo también nosotros. Gracias, señora Eva Copa. Gracias, señora Eva Copa. Gracias, señora Eva Copa. Gracias, señora Eva Copa. Gracias, señora Eva Copa.